¡Hostiii gamers! ¿Qué pasa? Hoy toca un poquito de Clash of Clans en el canal Ya que, bueno, he hecho un diseño de aldea bastante interesante Está funcionando bastante bien Obviamente, prácticamente regalas el ayuntamiento Pero bueno, dado que estoy aquí en Campeones 3 Es muy difícil que alguien no te entre y te haga un destrozo bastante importante Aunque tengas el ayuntamiento en el centro Vamos a ver una repetición de un ataque con tropas muy baratas Para sacar máxima rentabilidad Veis que he suelto ahí 3 terremotos, vale, al máximo Y 3 rayos al máximo de Ventilas, de un plumazo, un inferno, multiobjetivo Y un X-Ballesta al 4 Que la verdad hace bastante pupa Veis que lleva un ejército quitando los golen, que ha sido un poquito más caro El resto tampoco es para tanto Bueno, soltamos unas arqueritas ahí en los edificios que podemos romper sin que sean dañadas Y entramos con los golen, por ahí Abrimos hueco con el rompemuros Y soltamos ahí bárbaros y arqueras para que vayan rompiendo los edificios de fuera Magos, más rompemuros para que se cuelen para adentro Veis que los rompemuros se activan ahí una bomba Y boom, ya no hay peligro Soltamos los héroes, todas las raqueras Entran en tropel, les soltamos ahí una rabia para que se pongan ahí Vengo ahí a destruirlo todo Venga Ves ahí como se forma ahí un encenagamiento en el medio cojonudo Todo el mundo ahí rompiendo todo Soltamos la habilidad del héroe nueva Para que no sean dañadas ninguna tropa Mira el rey bárbaro suyo como está ahí en un segundo Entra el rey bárbaro nuestro para adentro con la habilidad Lo cojonen siguen ahí a lo suyo Distrayendo tropas Defensa, mejor dicho Ahí mientras queda nuestra reina arquera y el jardinero Soltando ahí al elixir oscuro como si fuese gratis Activamos a la reina porque no le ha fijado el inferno Se carga otro almacén de elixir Se va a cargar también la torre inferno Y ya va a tener ahí dos torres de aquel Que la están soltando ahí Venga flechas ahí gratuitas Se la cargan Y aquí se carga el jardinero Ves que con un ejército muy barato Nuestro 53% Aún quedan tropas Soltamos ahí los edificios Pero quedan todavía por ahí Alguno que otro accesible Vamos ahí a hacer un poquito más de porcentaje Para el tema del bonus Y como veis Sin necesidad de llevar ahí 5 golems Ni historias raras Simplemente con arqueras Bárbaros Unos cuantos magos Un par de golems para distraer un poquito Y los héroes Se hace un destrozo bastante importante Ya que está complicado el tema de sacar recursos Ahora es más difícil Porque bueno Antes buscabas el aislamiento fuera O cositas así Y te encontrabas ahí buenas cositas Ahora es más jodido Es una manera de hacer un ataque eficaz Sin gastar muchos recursos Con tropas que se hacen rápido Y bueno Me ha parecido una manera curiosa de atacar Y quería siempre te mostrarla Para que Si a alguno le parece Me parece una buena forma de atacar Pues que lo copie Y ahora vamos a poner Una defensa Vale Entre Entre un par de días He cambiado un poco la aldea La modifique Y la he vuelto a poner otra vez Así como está ahora Y vamos a poner una defensa De cuando la tenía así Antes de cambiarla Que es Esa del 37% Para que veáis Lo que se puede llevar Lo que puede robar Y lo que me hice Para que veáis que funciona realmente Entra con los coles por ahí Con un terremoto cachado ahí Se van para los lados No entran para adentro Se van a ir a por los A por los teslas Ya sale el castillo del clan Y ya está ahí Nuestra artillería del águila Soltando pepinazos Veis que en el centro No tengo ninguna defensa Quitando al nuevo héroe Que se considera como defensa Pero está muy cerquita de ahí Entonces lo van a romper rápido Y ahora en cuanto lo rompan Los gigantes Se abren para los lados Y ya no van al medio Salen gigantes volando No saben ni para donde ir Porque no hay defensa Están cerca Se abren ahí muchísimo Entran para adentro Las tropas Como arqueras Magos y tal Y pum Por los aires Y ya se le van por fuera Los héroes Que van a sucumbir ahí debidamente Les va a caer ahí Una lluvia de meteoritos Brutal Suelta ahí una sanadora Y suelta al otro héroe por allí Y suelta al otro héroe por allí Supongo que para intentar hacer porcentaje Porque no tiene mucho sentido Ahí va a caer ya su rey bárbaro Porque ahí nada más que una lluvia de hostias Importante Vemos ahí que hay un par de gigantes Ahí con una sanadora Distrayendo a la X ballesta Si no esos héroes Os han caído bastante antes Vale Ahí la reina que la está sufriendo ya Grave daños Y ahí La torre de aquerosa Mierdosa que tengo Pues se está encargando del nuevo héroe La reina que la haya caído Y queda solamente Ese gigante Que está aguantando por la Por la sanadora Y ahí vemos el esqueleto Como cae una vez más Y bueno Nada más Simplemente Quería que veáis Esta aldea como defiende De una manera fácil de atacar Y nada Nos vemos en este video De Klaus of Clans Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle al like Suscribiros Y nada más Nos vemos En la próxima Gente